señoras y señores muchos de nuestros suscriptores nos están preguntando qué está pasando con las caravanas migrantes qué es lo que está pasando con los migrantes que están en México pues bueno déjenme contarles el día de hoy en un pasado vídeo hablábamos acerca de que en Tijuana quieren hacer una pequeña honduras así es quieren hacer una colonia de puros hondureños edificar casas y quedarse a vivir en México pues planean la construcción en Tijuana de la pequeña honduras para los migrantes que recientemente han llegado a la frontera en caravanas pero déjenme decirles que hay un cierto problema con esto pues el alcalde aún de Tijuana está haciendo todo lo imposible para que no se lleve a cabo en el cañón del alacrán ubicado en la delegación plantas de Tijuana inició la construcción de la pequeña honduras lugar que colinda con san diego california sin embargo el proyecto se encuentra detenido pues no han obtenido los permisos de construcción por parte del ayuntamiento de Tijuana y no se los va a dar el alcalde los cuales obviamente están seguros que no van a obtener en la administración que encabeza Juan Manuel Gastelún aseguró el líder de este proyecto el pastor Gustavo Banda pues lo que estas personas quieren hacer es un proyecto el cual consiste en una área habitacional denominada la ciudad de Dios así la llaman ellos la cual está pensada como un espacio para dar albergue a las decenas de migrantes que llega bueno vamos a ver qué pasa por el momento el alcalde ha negado todo permiso y está en contra de esta construcción recordando también que la administración de Gastelún canceló a la construcción de otra propuesta denominada villa haitiana en 2017 y ahora también está negando esta construcción que quieren hacer solamente falta esperar que la próxima administración les niegue también el proyecto o les apruebe el proyecto déjame saber lo que piensas acerca de este tema a ti te parece bien que hagan esta colonia de hondureños exclusivamente en Tijuana o piensas que el gobierno debería de hacer algo para deportarlos a sus países por otra parte nos llega información desde tapachula y es algo un poco delicado los migrantes hondureños y salvadoreños hacen de las suyas en tapachula a tal grado de adueñarse de algunas propiedades uno de estos casos se registró en la casa ubicada sobre la segunda calle poniente entre la 10a y la 12a avenida sur de esta ciudad hace unos días su propietaria se presentó a la mencionada casa que se encuentra desocupada lamentablemente en ese momento se dio cuenta que estaba invadida por un grupo de personas entre hombres y mujeres de origen extranjero al parecer de honduras y del salvador por ese motivo solicitó que de inmediato desalojaran o en caso contrario iba a solicitar la intervención de las autoridades ya que era un delito lo que estaban cometiendo poco después su dueña se encargó de limpiar la vivienda y reforzar la puerta principal para evitar de nueva cuenta que fuera invadida por estas personas se logró saber que en otros lugares de la ciudad barrios y colonias también se han dado casos de casas o inmuebles cuyos dueños se encuentran fuera de la ciudad y que han sido ocupada por los migrantes si ustedes son de tapachula o de algún otro lugar del estado o del país que sepan a algo de este caso por favor déjenmelo saber a través de mi correo electrónico servicios multimedia spl arroba gmail.com para dar a conocer más casos como estos y que el gobierno federal puede escuchar a los mexicanos que están muy enojados por la situación que se vive con la migración en méxico déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios mi nombre es amol santiago esto siempre es en la lengua hasta el próximo vídeo y